Muy buenas papuchines, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos aquí en Free Fire y bueno, en esta ocasión vamos a jugar solo a armas SMG que por cierto va a caer muchísima gente aquí, madre mía uff, chicos, en verdad, si siempre no cae nadie en aquí, o sea, porque ahora está cayendo muchísima gente siempre cuando quiero grabar simplemente puedo agarrar las armas como la UMP, la MP40 y tenemos que ganar la partida, chicos muerto, muerto, ahí no usé ninguna arma, esa sí cuenta, chicos, lo siento, pero esa sí cuenta ojo, no encontramos arma rápido, sombra, por favor, busca un arma rápido hay mucha gente aquí para matar, vamos, rápido oh my god, no hay nada arma SMG, por favor si siempre hay un montón tiradas, ¿por qué no hay ni una? aquí está listo ahora sí, chicos, vamos muy bien, ahora sí mira, chalequito en aquello se matan algunas personitas para que no esté muy lleno aquí milk vamos a aprovechar y equiparnos bien voy a bajar, a ver si no hay alguien acá abajo miren, allá abajo hay un montón vale, dale, dale ahora sí vamos, vamos a la matanza, chicos, eh vamos a la matanza, aquí está uno muerto muerto el otro viene otro muerto otro y bueno, chicos, llevamos tres kills, bien, 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 somber muy buena, eh, muy buena somber la hiciste bien lo malo es que no tengo balas, eh lo malo, eso es lo más malo que puede pasar miren, uy, papaya de celaya, papus ya tenemos el mp40, si me escuchan un poquito raro, chicos es que acabo de levantarme me acabo de levantar, imagínate eso pero cayó más gente aquí en mil, eh, cuidado hay que curarnos al 100 no escucho ni pasos ni nada, o sea, tenemos que ganar la partida, chicos no vale si la perdemos, o sea el suscriptor me puso este reto tienes que ganar la partida para que cuente, eh de en vano van a, voy a matar 20 kills y si no la gano, no va a contar, chicos en serio, tengo que ganarla mi primera partida de ahorita de esta mañana tan suculenta, tan frillosa porque hace mucho frío y tenemos que ganar es que no, no puedo perder, chicos no puedo perder por ese suscriptor hemos llegado aquí en pic y me están disparando aquí atrás, eh tener cuidado con estos tipos alguien me disparó de aquí cuidado, voy a darle la vuelta nada más aquí alguien está aquí muerto, muerto, sabía porque alguien me había disparado de acá, chicos bueno, pues ya lo hemos matado, a ver no tenemos casco, buena le damos esto curaciones y listo bueno, vamos bien, chicos vamos muy, pero muy bien creo que nos la estamos haciendo muy bien no estamos desconcentrándonos estamos jugando con calma y precisos en los disparos eso es muy importante en la partida anterior le fallé bien hartos escopetazos y la verdad es que me siento muy mal por eso porque dije what the fuck ¿por qué carajos fallé tanto disparo? y bueno pues ni modo así es la vida, chicos fallas y fallas ¿lo van disparando? ¿está en aquella casa? no hay nada bueno ahí maldita sea, eh le fallé cuando estaba ahí ahí está el tipo ahí está el tipo corre, 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 corre no lo dejes ir madre mía o sea, qué manco soy bueno gente estoy fallándole mucho a este tipo vamos, por favor uy, muerto madre mía o sea que casi lo no me la puedo estar creyendo casi la cago chicos en verdad casi la cago oh my god ya le damos a full la UNEP o sea madre casi la cajeteé ahí de una forma tan tan absurda chicos la verdad le damos granada llevamos buen espacio porque llevamos de estas balas que no ocupan mucho entonces llevamos un buen este un buen equipamiento chicos llevamos muy buen equipados bueno solamente necesitamos lo que es este pues nada matar enemigos simplemente vamos a ir a por el drop a ver si importa no, pero para qué para qué vamos a ir por el drop si ya tenemos chaleco nivel 3 mochila nivel 3 casco nivel 3 o sea ya vamos bien así que hay que aguantar aquí donde está ese mato tuve la oportunidad de darle un headset madre mía va bien la guía ese tipo no oh my god viene a por mí cuidado chicos porque escucho pasos aquí muerto 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 el otro tipo está allá arriba cuidado ese maldito está allá campeando en esa torre cómo lo hago bajar me esperaré es que ese tipo tiene todos de ganar o sea la zona se va a cerrar por allá ay chicos qué tensión no sé dónde ir si me dan un headshot ahorita en la cabeza ya me muero porque en verdad no tengo que perder la partida tengo que ganarla pues lo bueno que llevo paredes de hielo cuidado muerto 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 oh my god madre mía casi me mata chicos cuidadito qué chaleco qué chaleco había otro tipo de ese lado en la casa lo más seguro está campeando 8 kills quedan 6 personas pillaron drop allá escucho pasos parece que está aquí cuidado no voy a estar campeándome no viene nadie por allá pero el tipo lo escuché aquí dónde está qué carajo bueno vamos a ver vamos a pick lo más seguro que ya toda la gente regresó en pick y solamente quedan 6 chicos en verdad 6 o sea imagínate 6 eh bueno aquí podemos encontrar algo en el drop a ver qué es no manches no manches no manches vamos cuidado ojo cuidado con ese tipo muerto 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 no manches es que de cerca no es muy buena esta arma es lo que les digo no es buena vámonos de aquí no voy a quedar a lutearlo o sea no ni de loco me quedo ahí lutearlo en medio de la nada uff quedan solamente 3 o sea ya estoy temblando aquí de ahora sí que de los nervios porque digo what the fuck no sé si voy a ganar voy a perder no sé la verdad chicos y ya no tengo tanta munición ese es lo malo tengo que cuidar las balas que tengo ahorita o sea muy importante cuidar las balas que tenemos y ojo la cajetí porque me van a agarrar a altura y voy a perder así es de que voy a ir agarrando a altura también ojo lo vi lo vi lo vi oh oh madre mía madre mía corre 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 no no muerto 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 queda uno chicos queda uno oh no ya no tengo pared de hielo madre mía me va a estar apuntando con el por favor que alguien traiga un balas buena listo listo chicos queda solamente uno no sé no ya no me vio no me vio ya me vio no 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 puede ser me voy a morir por la zona no imagínate donde quedé no muerto buena gente espero que les haya gustado le hemos ganado 12 kills tuvo bastante bien chicos nos vemos cuídense mucho unos 60 likes para una segunda parte solo a pistolas intentaremos ganarlo obviamente me ha costado muy tenso en unas partes no hablaba chicos porque en verdad estaba concentrado espero que les haya molado apoyen este y el anterior video y nos vemos hasta la próxima papus